Señoras y señores, en cada edición del festival siempre hay momentos únicos y los momentos únicos sobre este escenario tienen que ver también con la entrega de premios, distinciones y reconocimientos en la última luna y es ahora el momento. Es ahora el momento de dar a conocer, por supuesto, a todos ustedes pero también al público que nos mira y nos sigue a través de las transmisiones aquellos premiados, aquellos reconocidos en esta edición del Festival Nacional del Folclore Edición 2018. Hacen el ingreso al escenario todas las personas intervinientes en esta entrega de premios de la 58ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquí. Vamos a darle la bienvenida ahora a los participantes de la Feria Nacional de Artesanías Augusto Raúl Cortázar, una de las ferias nacionales más importantes, 230 artesanos de todas las latitudes del país con una anuencia importantísima. Cumplió 52 años nuestra feria y es una de las más antiguas. Este año el jurado estuvo integrado por la señora Mirta Presas, el señor Sergio Bruno y el señor Carlos Freites, quienes han decidido entregar las siguientes premiaciones a artesanos participantes de la Feria Augusto Raúl Cortázar. A todos ellos les vamos a pedir un paso más adelante, por favor, para que no solo el público, sino también la gente los pueda ver bien en sus hogares. La pieza entregada es una guitarra criolla y hace entrega del Primo Adquisicio en la Comisión Municipal de Folclore, a la guitarra criolla realizada en varias maderas nobles. La factura cuidada denota el oficio del artesano, antiguo oficio de evanistas. La guitarra, que siempre es el emblema de nuestro festival, amerita ser una pieza distintiva para el Museo del Artesano. Esta pieza pasará a formar parte del Patrimonio del Museo del Artesano de la Ciudad de Cosquín, y hace entrega el Director de Cultura, Diego Olmos, al artesano Miguel Ibáñez, desde la localidad de San Pedro, Buenos Aires. El aplauso para este artesano tan querido, por supuesto. La coordinación de la feria está a cargo de la licenciada Agustina Pognante. Continuamos. Premio Adquisición para este guardamonte, una pieza emblemática de los gauchos salteños. Su uso es característico de las huestes de Miguel de Güemes, de los gauchos a los que se les llamó Los Infernales. Hace entrega del Premio Adquisición Fundación Enrique Bricio, por 20.000 pesos, la licenciada Verónica Quiroga, al artesano Ariel Maidana de Salta. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Bellísima pieza, por cierto. Hace entrega del Premio Adquisición del Fondo Nacional de las Artes, en un premio por 30.000 pesos, a la pieza es una de las prendas más tradicionales dentro del campo textil. Es identitaria de la provincia de Catamarca, fibra obtenida mediante sistema chacú, encierro, esquila y suelta. La prenda tiene toda la documentación por ser la vicuña, una especie protegida y ostenta la maestría de la artesana en reconocimiento nacional e internacional. Sus piezas son suaves y finas, como la tradición lo indica. Se entrega la licenciada Leticia Bistró del Fondo Nacional de las Artes, a la artesana Guillermina Zárate de Catamarca, Fray Mamerto Esquiu. El aplauso para ellos también. Esta pieza, reiteramos, pasará a formar parte del patrimonio del Museo del Fondo Nacional de las Artes. Renovamos el aplauso para despedirlos a los artesanos premiados, premio adquisición de la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular, Augusto Raúl Cortazar. Muchísimas gracias por haber estado y felicitaciones desde ya. Muchísimas gracias. Y por supuesto a toda la gente que también estuvo visitando nuestra gran Feria Artesanías. Hacen el ingreso al escenario ahora los intervinientes en la organización y por supuesto el destacado de la Peña Oficial de la Comisión Municipal de Folclore 2018. Y el destacado de la Peña Oficial es Román Ramonda. Se entrega el señor Gustavo Soler y Marina Soler. El señor Gustavo Soler es secretario de Obras Complementarias y Patrimonio. Marina Soler, secretaria de Turismo de nuestra localidad. Se entrega de este reconocimiento al destacado de la Peña Oficial. Un aplauso para todos los que han participado en este Peña Oficial también. A todos y cada uno de los artistas, muchísimas gracias. Y felicitaciones Román Ramonda desde ya. Merecidísimo, maestro. Bueno, continuamos. Menciones especiales de espectáculos callejeros para Santiago Torres y Nahuel de Márcico. Fuertes aplausos, Platea País. Todos los coordinadores y ejecutores de los espectáculos callejeros presentes. Ellos que han estado en el río Cosquín recibiendo a los artistas de todo nuestro país. El destacado de espectáculos callejeros, los gringos. Fuerte el aplauso para los gringos. Hace entrega el señor Emiliano Lucero, el coordinador de los espectáculos callejeros edición 2018. Los gringos de Junín, fuerte el aplauso para ellos. Tras una final que comenzó a las 19 horas en la Plaza San Martín de nuestra localidad, se han consagrado como los ganadores. En un público integrado por Nahuel Lobos, por Román Farías, por Claudia Pirán. El aplauso para ellos, muchas gracias. Coordinadores, locutores de espectáculos callejeros, el coordinador general y por supuesto todos los intervinientes, los destacados y las menciones, muchísimas gracias. Nosotros, señoras, señores, continuamos en la noche de los pañuelos, en la noche del adiós, realizando la entrega de premios Cosquín 2018. Convocamos al escenario a los referentes del premio Ancroft Sadaik, al artista destacado Cosquín 2018. Entrega esta plaqueta por Sadaik, Víctor Yunes Castillos y Hugo Casas, por Ancroft, sí. Y por Ancroft, el señor Juan Carlos Fiorillo. Señoras, señores, el premio Ancroft Sadaik, al artista destacado Cosquín 2018, es para Adrián Maggi. Fuerte ese aplauso. Para este decidor de las cosas nuestras. Hugo Casas, Víctor Yunes Castillo y Juan Carlos Fiorillo. Un paso más adelante, así hacemos entrega también de la imagen para todos los medios que están cubriendo. Convocamos ahora a las menciones especiales de esta edición del festival. Mención especial, hace entrega el señor Gabriel Mitsutamari, quien es el secretario de Relaciones Públicas e Internacionales de la Comisión Municipal de Folclore. Y la mención especial de este 2018 es para el cuarteto Caré. Fuerte el aplauso, por favor. Recibe en nombre de ellos el señor Carlos Clavins, representante del grupo. Lo vamos a convocar nuevamente al secretario de Relaciones Públicas e Internacionales de la Comisión, Gabriel Mitsutamari, para hacer entrega del diploma de honor Kawamata Japón al ganador solista vocal masculino del Precoz King 2018, por sede en La Matanza, Alejandro Farías. Es uno de los destacados en el diploma de honor Kawamata Japón. Felicitaciones, Ale. Él llegó representando a sede de La Matanza, como bien decía Nathalie. Más que merecido también este premio. Continuando con los premios, dentro de lo que ha sido la 47ª edición del certamen para nuevos valores precoz King, vamos a lo que nos toca justamente. El premio Revelación 2018 es para la pareja de baile tradicional, por sede Campo Quijano Salta Ramos Echenique. Entrega en representación de la familia. Recibe, bien digo. Y entrega la señora Noelia Paul, secretaria adjunta de Relaciones Públicas. El premio Adai de la Asociación Argentina de Intérpretes. También a la revelación 2018. Ramos Echenique, ganador es pareja de baile tradicional. Entrega Víctor Scabuso, quien es miembro del consejo directivo de la Asociación Argentina de Intérpretes. Gracias a ellos, esta pareja que ha sido consagrada como ganador y por parte de la Comisión Municipal de Folclore, también tiene su reconocimiento. Daniela Ramos, Andrés Echenique, que de seguro, bien digo, nos deben estar mirando. Hace entrega el coordinador general del precoz King, el señor Sergio Javier Oliva, el coordinador de todo el certamen, le hace entrega de este reconocimiento por parte de la Comisión Municipal de Folclore. Gracias. Y ahora vamos a convocar al secretario de Programación de la Comisión Municipal de Folclore, el señor Luis Barrera. Es consagración 2018. El riojano Emiliano Servini, fuerte el aplauso. Premio Consagración 2018. Un poquito más al medio, por favor, a ambos, para que tomen su imagen, los medios, y pueda ser replicada y difundida. Muchísimas gracias. Luis Barrera, secretario de Programación. Emiliano Servini, la consagración Cosquín 2018. Grande, hermano. Muy bien. Y ahora, señoras, señores, el premio a la trayectoria, el premio Camin 2018. Vamos a llamar para que haga la entrega el Intendente Municipal y Presidente de la Comisión Municipal de Folclore, don Gabriel Musso. Adelante, Intendente, por favor. Damas y caballeros, el Camin 2018 a la trayectoria es para... ¡Daniel Toro! Fuerte ese aplauso para el poeta, para el cantor. Uno de los referentes indiscutidos del cancionero popular argentino. Quien ingresa junto con toda su familia. Toda su familia. Más que merecido. Y esta plaza de pie, así lo hace valer. Querido nombrador, esta ovación es para vos. Gracias a toda la familia Toro. Gracias, Daniel. Qué bonito que esta plaza se ha puesto de pie. Amigos, esto solamente me sucede en Córdoba. Era una noche en la que solamente puedo respirar. Y eso ya es mucho, ¿no? No estoy al vicio, ¿eh? Les agradezco muchísimo a toda la Comisión de Coquín convertir esto con mis hijos, mis adorables hijos. Y bueno, nombrar a la gente... Andan fallando las neuronas. Este premio que sirva también con el alma, con el corazón, se lo dedico a todas las generaciones nuevas que pasaron por este escenario este año y muy buenas. El público nunca ocupó el lugar que él se ganó en el corazón de muchas generaciones. Gracias, nombrador. Gracias, Daniel. Este país de pie te está aplaudiendo para darte las gracias por tanta entrega y por tanto que le has dado al folclore y a la cultura de nuestro país. Por eso esta Plaza Próspero Molina te está aplaudiendo.